Hola gente bonita, miren hoy estamos aquí con mi hermana que vamos a preparar una ensaladita de frutas que pues nosotros acostumbramos mucho a hacerla en estos tiempos, en estas épocas pues de cuaresma nosotros le llamamos pues ensaladita o agua cuaresmeña miren ya aquí tenemos el agua, ya le puse hielo porque pues con este calorón que hace aquí en el rancho pues casi ni se enfría, entonces yo ya le puse tantito hielo para que se vaya enfriando pues si esta agüita es bien sabrosa y bien refrescante en estos tiempos de calor nosotros aquí ya tenemos un betabel cocido, ya está aquí con la agüita y el betabel nosotros teníamos un betabel grande y lo partimos para cocer pero pues si su betabel está muy chiquito pues pueden poner dos también tenemos lechuga ya picada y desinfectada, un pedazo de sandía, unas naranjas, plátano, melón, una piña y tantito cacahuate y con todo esto pues vamos a empezar a hacer la ensaladita de frutas pues así vamos a seguir ya pelando toda la fruta, miren es fácil, nada más se ocupa pues un cuchillo bien filoso le vamos a quitar pues la corona y también le vamos a quitar el otro ladito y la vamos a ir pelando así también si ustedes le quieren poner de alguna otra fruta se la pueden poner a nosotros nos gusta nada más con estas frutas que tenemos aquí miren es bien fácil y así pues se va pelando toda la fruta y si quieres ya estuve picando la fruta Brenda porque miren nos va a caber todo aquí y ya nada más falta el melón y los plátanos y estos ya yo los pelo si ya la voy a ir picando voy a empezar pues con la piña que ya tengo aquí en la tabla esta pues la vamos a ir picando pues en cuadritos chiquitos y ya la fruta que vamos a ir picando pues hay que irla poniendo aquí con el agua que tenemos con hielo ya voy a poner la piña aquí aquí vamos a ir pues vaciando todo lo que vayamos este picando uy gente bonita esta agua mi mamá siempre lo la hacía cuando estábamos chiquillas yo me acuerdo que en tiempos de cuaresma pues siempre tomábamos de esta agua y como que ya es tradición en la familia siempre hacer cada pues cada año de cuaresma siempre tenemos y más ahorita que hace tanta calor miren cae muy bien y pues ahora nosotros quisimos prepararla para que ustedes vean como la hacemos nosotros y pues también se animen a hacerla en su casa y van a ver que les va a gustar mucho ahora le voy a poner la agüita donde se coció el betabel esto es lo que hace diferente a pues esta agüita fresca que le vamos a poner esta agüita y también le vamos a poner el betabel este también hay que hacerlo así en cuadritos como la fruta pues ya que le pusimos la frutita ahí le voy a poner dos puñitos de cacahuate creo que le voy a echar otro poquito yo voy a ir pelando los plátanos también para picarlos para ponérselos este nomás voy a poner dos para el saborcito y de lechuga también ahí va uno viendo dos puñitos y le muevo un poquito a ver qué tal se ve creo que le voy a echar otra miren nada más que sabrosa se ve esta agüita y de una vez me voy a ir por poquito más hielo porque de tanta calor que hace y hasta se le están derritiendo ya le voy a poner también tantita azúcar esta ya es a gusto de pues de ustedes de cada quien pues se da porque como la fruta ya es dulce pues si ustedes no les gusta pues no le pueden poner yo le voy a poner la mitad de aquí y ya lo voy a probar a ver si quedó bueno de una vez también le vamos a poner un poquito más de hielo porque miren ya ven que tenía hartito ahorita que empezamos a hacerla y ahorita ya no tiene casi nada porque está haciendo bien harta calor bueno pues ya que terminamos de preparar esta agüita pues ya nos vamos a servir nosotros la vamos a probar aquí en estos platitos pero igual también pues uno se la puede servir en un vasito acá en estos tiempos pues hay en un este en los pueblos pues se vende mucho la esta agüita de ensalada y te la sirven pues así en un en un vasito ya te dan tu cucharita para que uno se coma la fruta pero pues en serio que si les recomiendo que ustedes la preparen para que la prueben si no la han probado van a ver que les va a gustar bien harto porque si está bien sabrosa y para este calorcito cae bien está bien bueno el calor apenas creo le atinamos hoy enseñarles esta rica recetita de agüita de ensalada para que ustedes la hagan y le atinamos miren el sol bien fuerte y pues ya nosotros vamos a probar esta ensaladita en el platito para de una vez estarnos comiendo la frutita bien sabrosa bien fresquecita que está apenas bien fuerte el calorón que está haciendo bien fresquecita bien sabrosa y pues así nosotros no nos gusta ni muy dulce ni pues tampoco muy desabrida pero les digo eso ya es a gusto de cada quien si les gusta más dulcecita pues le pueden poner más azúcar o menos también si no les gusta lo dulce bien fresca gente bonita pues ojalá y ustedes les guste la preparen y pues nos digan que tal les pareció si si les gustó y que yo estoy segura de que si les va a gustar porque bien sabrosa que está nosotros aquí a seguirnos este comiendo nuestra ensaladita pues o agüita como ustedes le quieran llamar nosotros les mandamos muchos saludos aquí de la cocina en el rancho aquí de la cocina en la cocina en el rancho y y y y y y y y